Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos hoy aquí a su programa de Bienestar. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y súper conocido para la mayoría de nosotros. Casi todos en nuestra casa tenemos un animalito o algo así, que la verdad es que les agarramos muchísimo cariño. Recuerden, yo soy Perla Rico y estaré el día de hoy acompañándolos con el tema de hoy, la convivencia con las mascotas. Vamos a ver los temas. Los perrijos, un panorama común entre parejas jóvenes. Pero ¿qué opina usted de la humanización de las mascotas? Será un trastorno solo con la psicóloga de bienestar. Con el nutriólogo, ¿cómo te puede ayudar tu perrito a mejorar tus hábitos? Los testamentos son todo un lío, por eso aquí te explicamos si es legal heredar inmuebles a su firulaes y su sección, reaccionando a TikToks. Esta vez de hábitos higiénicos y anti-higiénicos con nuestras mascotas. Muy buen día, señora bonita. Llámele a los perrijos porque este programa va a estar guau, guau. Le da la bienvenida a su programa de bienestar, la conductora estelar, Pere Maldonado. Y pues bueno, para acompañar este tema tan interesante, traemos un invitadazo. Como siempre, aquí traemos siempre lo mejor de lo mejor. Hoy vamos a estar con un invitado súper reconocido en este tema. Traemos con nosotros a Francisco Javier Cermeño. Él nos acompañará el día de hoy y nos explicará de todo acerca de lo que tengamos duda. Egresado de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Salle Bajío, con diversos diplomados de Medicina en Cirugía de Pequeñas Especies por la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. No cabe duda que es un apasionado de los animales, actualmente responsable jurisdiccional del programa de zoonosis, rabia y vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 3. Demos la bienvenida al médico veterinario zootecnista Francisco Javier Cermeño Loredo. Hola Francisco, bienvenido aquí. O sea, tenemos muchísimo gusto de tenerte aquí y pues bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación a tus órdenes. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy para que nos expliques todo acerca de las mascotas, de cómo las tratamos, mitos, etcétera. Ya sabes todo lo que a ti te preguntan día a día en tu profesión. Sí, claro que sí, gracias. Bueno, agradecerles la invitación y pues aquí estamos a la orden para poderles resolver todas las dudas que tengan en este sentido. Pero bueno, comencemos con cómo a ti te surge este amor por los animales, las mascotas, cómo se te ocurrió dedicarte a esto. Bueno, esta inquietud prácticamente surgió desde chiquito. en mi familia siempre hemos tenido mascotas, afortunadamente, bueno, toda mi familia está involucrada en la rama médica, pero sí, nunca hubo un veterinario, prácticamente mi mamá enfermera, mi papá médico, anestesiólogo, mi hermana, una de mis hermanas dentista, la otra nutrióloga. Pero sí, la verdad, por la gran convivencia desde chiquito con todos los animalitos, de ahí me surgió esa inquietud. Y seguir más que nada con la rama médica de la familia, pero en diferente ámbito, más que nada con las mascotas. Sí, eso que comentas acerca de que todos en tu familia se dedican a algo de la medicina. Yo he escuchado mucho que pues es muy fácil estudiar la anatomía humana, pero en cuanto a ser veterinario, a tratar con animales, pues tienes que estudiar muchísimas anatomías. ¿Cómo te fue en esa parte de los estudios? La verdad, sí, tienes mucha razón. La anatomía de las mascotas o de las diferentes especies animales puede llegar a ser muy similar a la del humano, pero sí cambian en relación a la especie, hay diferentes cambios. Más que nada, la mayoría de los órganos son los mismos, los huesos son la misma cantidad, nada más cambia su forma anatómica prácticamente o alguna disposición. Pero sí, más que nada, sí es un poquito más complicado, como lo comentas, por el hecho de que son varias especies, son varios animalitos los que tenemos que ver y por la verdad es que en la veterinaria no te enfocas desde los primeros años a un animal, sino te tienes que enfocar en todo, en toda la gama animal y ya una vez terminada la carrera ya puedes agarrar una especialidad o una subespecialidad, ya sea en caballos, en animales de granja, en aves, animales de zoológico o en pequeñas especies. ¿Y a ti qué es lo que más te llamó la atención durante la carrera? La verdad siempre me ha gustado el manejo y la clínica de pequeñas especies, lo que son perritos, gatitos y lo que viene siendo animales de compañía. Y desde ahí, pues ahora sí que son la… se puede decir que la mayor cantidad que es donde podemos encontrar animalitos, pues vienen siendo más los animales de compañía. Y me imagino también ha de ser, bueno, no sé cómo tú lo veas, pero yo pienso que ha de ser un poco difícil tenerle tanto amor a los animales para querer trabajar con ellos, pero al mismo tiempo pues tener que hacer alguna práctica, que tengan que abrir un animalito, estas partes. Sí, es bastante complicado porque… y sí hay muchos compañeros o gente que está estudiando veterinaria a la fecha que ingresan a la carrera o a la universidad pensando en que desde los primeros semestres nos vamos a enfocar a la medicina e intentar aliviar el dolor y los problemas de las mascotas, pero sí es muy complicado porque pues en los primeros semestres tienes que ver anatomía, tienes que ver lo que es fisiología y pues lamentablemente pues tenemos que hacer prácticas y en estas prácticas pues sí tenemos que… cuál es la mejor forma de poder aprender y estudiar, pues viéndolo en vivo en una mascotita. Sí, lamentablemente tuvimos que llegar a… a… a sacrificar algunos animalitos para poder aprender de la mejor manera. ¿Y actualmente tienes mascotas en casa? Sí, sí afortunadamente, bueno, toda la vida he tenido mascotitas ahí en tu casa, tengo tengo ahorita un perrito, un perrito que, bueno, fue rescatado por mis niñas, anteriormente tuvimos una perrita, una perrita quita, que por problemas igual de salud, pues ya la tuvimos que dormir. ¿Dirías que es bueno que las mascotas convivan con la familia dentro de la casa? Mira, sí es bueno, pero ahora sí que todo tiene ciertos límites, aquí lo importante es que mientras cuidemos la salud de la mascota, lo tengamos bien vacunado, bien desparasitado y procuremos la mayor higiene de nuestro animalito, sí pueden estar dentro de la vivienda, sí pueden estar dentro de la casa, de hecho hay, en cuestión de lo que son los perros, hay clasificaciones, que son perros de guardia y protección y perros de compañía, principalmente todas las razas pequeñas o algunas razas medianas, pueden estar dentro de la vivienda, pero sí con ciertos límites en cuestión de accesos en los cuartos, en la cama, pero sí mientras tengamos esa particularidad de que estén bien vacunados, bien desparasitados y limpios, yo no le veo ningún problema. Muy bien, y así como ahorita comentas que también hay perros de guardia y protección, me gustaría que me acompañes a ver esta cápsula acerca de los perros en el ejército. Son cadetes de cuatro patas y cola, pero su compromiso con el ejército les lleva de un juego a resultados que impactan a toda la nación, son los canes del ejército nacional, que durante la exposición militar la gran fuerza de México se hacen presentes, dando muestra de su fuerza y valentía, misma que se les inculca desde pequeños. Para las especialidades que cuenta aquí el Cuerpo de Oficina Militar es búsqueda y rescate, la especialidad de rastreo, búsqueda y localización de artefactos explosivos, búsqueda y detección de nervantes y la especialidad de guardia y protección. En este caso, cuando el can es muy bueno para olfatear, se le adiestra en la especialidad de rastreo, que localiza personas por medio de prendas, ya sea vivas o muertas. La de búsqueda y rescate es igual, se le introducen los aromas putrefactos de cuerpo humano, en este caso también puede ser ahogado, cuando hay algún sismo hay personas atrapadas. Son 20 los perros que puedes encontrarte en la exposición que tiene lugar en las instalaciones del Parque Xochipilli. Aunque cada año en el creadero, situado en San Miguel de los Jagüeyes, nacen 300 nuevos ejemplares, 95% belga Malinowski y un 5% pastores alemán. Cachorros que entre juegos y premios son evaluados para desarrollar su potencial y dirigirlo a un entrenamiento especializado, entre los que se encuentran guardia y protección, detección de enervantes y explosivos y búsqueda y rescate. Los invitamos a que vengan aquí a este parque, a la pista de estramiento canino. Nuestras presentaciones son de 11, 1, 3 y 5 todos los días hasta el 20 de diciembre, el cual les demostraremos ante ustedes la exhibición de adiestramiento que tenemos preparada para ustedes. Y es que aunque cada perro es premiado con una pelota llamada con, sus resultados son visibles incluso en las comunidades aledañas, como los de Pachuli, una pastor belga que recientemente fue premiada por encontrar 65 fosas clandestinas con 69 cuerpos en la localidad vecina de Salvatierra. Y es que aunque los cuadrúpedos son tiernos y obedientes, también merecen todo nuestro respeto, ya que tan solo su mordida tiene 14 kilogramos de presión, suficientes para desgarrar y detener a cualquier infractor de la justicia. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez. Y pues bueno, seguimos aquí en Bienestar, hablando de la convivencia con las mascotas, un tema súper interesante y súper importante, pero pues también muchas de nosotras las personas tenemos dudas acerca del tema, dudas muy recurrentes, y es por eso que vamos a mito o realidad. ¿Las esterilizaciones disminuyen el temperamento de los animales? Bueno, en este sentido la verdad, uno de los beneficios que tienen las esterilizaciones o operar de manera temprana a nuestra mascotita, es de que hay animalitos que son demasiado inquietos, demasiado traviesos y al operarlos, sí les disminuye un poquito su temperamento, su carácter en cuestión de la agresividad y los vuelve inclusive más hogareños y un poquito más cariñosos de lo normal. Súper bien. Esto se me hace muy importante porque pues sí luego llegamos a tener unos perritos muy traviesos. Así es. Y lo bueno es que no influye de manera negativa. Sí, no, la verdad, el poderlos esterilizar de manera más temprana, como te comentaba, disminuye un poquito o les mejora un poquito su temperamento, su carácter, y además tiene muchísimos más beneficios en cuestión de convivencia con otros animales. Muy bien, ahora vamos con el siguiente mito. ¿Se puede tener de mascota cualquier animal en casa? Bueno, ahorita la verdad está muy de moda el que se están poniendo las mascotitas de tipo exótico, de que empiezan a tener mucho auge como mascotas. La verdad, las mascotas que normalmente podemos llegar a tener pues pueden ser perros, gatos, aves, aves de ornato, inclusive tortugas, algunos reptiles como lagartijas o alguna iguana. Pero sí, lamentablemente, últimamente se están poniendo muy de moda el querer tener animales de fauna silvestre como mascotas. Que sí, lamentablemente muchos animalitos pueden estar… Desconocemos qué origen tienen, si vienen de algún criadero o si vienen de la casa clandestina de animalitos. Pero sí, la verdad, sí no es muy recomendable que tengamos mascotas de estilo silvestre dentro de nuestra vivienda, porque al fin de cuentas tienen su instinto, tienen su naturaleza, su carácter natural, y que a la larga nos pueden generar algún accidente dentro de la vivienda, o poner incluso en riesgo la salud y la vida de las personas. Sí, pues como sabemos, pues ya gatitos, perritos, es recomendable tenerlos en casa, o sea, no creo que haya ningún problema, pero ¿recomienda tener reptiles en casa? Sí los pudiéramos tener, mientras tengamos, se tengan en primera todos los permisos en regla, que los animalitos vengan con sus certificados por Zagarpa, por Zagarpa, y que se tenga la educación sobre todo de qué realmente, cuáles son los cuidados que pueden tener y que se les deben de dar a estas mascotas, porque lamentablemente las adquirimos a lo mejor en algún momento de un tamaño muy pequeño, y al momento que van creciendo principalmente las serpientes, porque ahorita es tan de moda que hay gente que tiene boas de mascota, llegamos a perder un poquito la dimensión de qué tanto pueden crecer, y ya no podemos, llega algún momento en el que ya se pierde la dimensión, o ya no podemos tener el espacio dentro de nuestra casa, para poder tener este tipo de mascotas, y se han presentado casos de que se les han llegado a escapar animalitos a la gente, y que prácticamente sí llegan a espantar y a poner en riesgo un poquito a la población. Y en cuestión de los permisos, ¿el permiso lo puedo yo conseguir al comprar el animalito o adquirirlo? Lo ideal es que sí, que lo ideal es que todo tipo de animalito que uno vaya a adquirir, de preferencia lo adquiramos con una fuente en el que tengamos la confianza y la certeza de que si son animales silvestres, de que tengamos todos sus permisos y papeles en regla, pueden ser igual en tiendas de mascotas, en clínicas veterinarias, o inclusive directamente se pueden asesorar, ya sea también con el área de la Semarnap, para ver que todo está en regla con esos documentos. Y si por alguna razón sabemos que la mayoría, o creo que todos los reptiles o no bíparos, llegan a nacer con nosotros, o adquirimos algunos que se llegan a reproducir, e igual, de igual manera nacen con nosotros, ¿se necesita sacar un permiso, o ya lo tengo, o cómo se hace en ese caso? En ese sentido, la mayoría de los animales, cuando ya tienes crías, sí es recomendable que ya, si se logran llegar a reproducir de manera en cautiverio, sí es importante dar parte a las instancias correspondientes, para poder hacer los trámites de tener la documentación en regla de estos animalitos, para poderlos llegar a comercializar. La verdad, hay animalitos que lo podemos tener de mascota, pero que sí son un poquito complicado de poder, de que se puedan llegar a reproducir, en este caso los reptiles, en una casa. Sí se llegan a dar, sí se puede llegar a dar el caso, pero sí hay que tener muchos cuidados, y tener todas las condiciones necesarias para que esto se pueda lograr. Ok, muy interesante información, pero me gustaría que fuéramos a una pausa, y seguimos hablando de este tema tan interesante, que es la convivencia con las mascotas. Ahorita volvemos. ¿Hipocondriaco? ¿Has sentido que necesitas llevarte a tu casa a todos los perros callejeros de la ciudad? Te decimos que padeces al regresar. ¿Hipocondriaco? ¿Has sentido que necesitas llevarte a tu casa a todos los perros callejeros de la ciudad? Seguramente padeces el síndrome de Noé o trastorno por acumulación de animales, alteración mental que te lleva a recoger o acumular animales de la calle en tu domicilio. Trátate y recuerda que los animales no son de colección. ¡Continuamos! Bueno, ya regresamos y seguimos hablando del tema que es la convivencia con las mascotas. Anteriormente estábamos hablando acerca de mitos y realidades que pueden existir en cuanto a algunas dudas que tengamos en cuanto a las mascotas. Así que seguimos hablando de este tema. ¿Mi mascota debe tener una camada, un celo antes de la esterilización? Bueno, en este sentido, como dices, hay muchos mitos, hay muchas cuestiones de que igual la gente comenta al tener su mascotita de que no, es que sí lo quiero esterilizar, pero mínimo quiero que tenga una camada. La verdad, sí hay… uno de los beneficios de la esterilización a temprana edad es de que disminuye muchísimo el riesgo de padecer algunas enfermedades. Principalmente en lo que son las hembras, las perritas, se llega a disminuir hasta en un 80, 85% el riesgo de que padezcan cáncer de matriz, cáncer de útero, al operarla, al esterilizarla antes de que cumplan el primer año de vida. Y es una de las ventajas que se puede llegar a presentar. No te disminuye al 100% el que a lo mejor por cuestión de herencia o de genética la mascotita pueda presentar este padecimiento, pero sí al disminuir a temprana edad la producción de hormonas en su organismo, sí disminuye hasta un 80, 85% el riesgo de que puedan llegar a presentar cáncer, ya sea de útero o de mamas también en las perritas. Ok, sí, muy interesante porque yo sí he visto muchas personas que ya su perrito tiene pues ya mucha edad, pero ya está enfermo porque nunca lo esterilizaron. En los machos, ¿esto también se da que les llegue a dar una enfermedad por no esterilizar? En los machos es muy poco frecuente, sí se pueden llegar igual incluso a presentar alguna serie de tumorcitos, pero el mayor riesgo principalmente es en las perritas, en las hembras. Durante las campañas de esterilización que nosotros realizamos en el sector salud, sí hemos podido detectar algunos casos de perros ya sea muy grandes, o sea, de grandes de edad, te diré unos 8 o 9 años de edad, en los que sí ya traen algún problema de tumores, pero la verdad son mínimos los casos, a diferencia de en las hembras. En las hembras sí, perritas ya muy grandes, hay muchas veces que la gente desconoce o no es que desconozca, sino que no se llegan a percatar de que ya a lo mejor la perrita trae algún problema en su útero y al momento de que llegan a las cirugías, al momento de que se van a operar, los médicos al hacer la incisión ya encuentran el problema ya muy avanzado. Sí se puede llegar a corregir afortunadamente, pero sí son problemitas, te digo, son mínimos, mínimos los casos, pero sí es un beneficio el poderlo esterilizar a temprana edad, disminuir este riesgo. Sí, muy importante entonces recordar no hacerlo de manera tardía, mientras más pronto mejor, pero cuénteme, ¿cómo es que funciona la jurisdicción? Bueno, nosotros aquí en la jurisdicción sanitaria, a través del programa de zoonosis, principalmente en lo que es el programa de rabia, organizamos lo que son las campañas de… bueno, organizamos la campaña de vacunación antirrábica canina y además estamos organizando en coordinación con los municipios y con dependencias municipales las diferentes campañas de esterilización canina y felina aquí en la zona. Aquí prácticamente nosotros nos coordinamos con el municipio, la Secretaría de Salud aporta lo que son los médicos, cierta cantidad de medicamentos para la realización de las cirugías y ya prácticamente en lo que nos apoyan las coordinaciones municipales es en organizar las fechas, los lugares y en agendar o programar las citas para las diferentes campañas. Muy bien, entonces recuerde siempre estar al tanto para que no se le vaya ninguna fecha y ninguna oportunidad para hacer cualquiera de estos movimientos con sus animalitos en casa, es muy importante cuidarlos y es muy importante estar al tanto de ellos, ya que nosotros somos los que decidimos tenerlos. Pero también me gustaría saber acerca de otro tema de qué es el operativo Dengue. Bueno, el programa, el operativo Dengue es prácticamente la campaña que traemos ya trabajando desde el 2007, 2008 en lo que son las actividades de prevención y control de la enfermedad del dengue. Prácticamente aquí en la jurisdicción sanitaria pues contamos con alrededor de 225 brigadistas en diferentes municipios, por ejemplo aquí en el municipio de Celaya contamos alrededor con 120, 122 personas las que están laborando en este programa y que prácticamente se están enfocando en hacer todas las actividades de prevención. Prácticamente ellos están haciendo visitas casa por casa por diferentes, por toda la mancha urbana de aquí de la cabecera municipal, procurando hacer la revisión de todos los diferentes depósitos que podemos tener dentro de la vivienda que nos pudieran estar acumulando agua o que por necesidad de la colonia o de la familia tengamos que acumular agua para el uso diario. Aquí lo importante es que ellos pasen, revisen las condiciones de la vivienda, en qué recipientes estén acumulando agua, si son recipientes en los cuales no son permanentes o son fijos como los tinacos, las cisternas, se les da la recomendación de que les estén cambiando el agua periódicamente, que no dure acumulada por más de cinco días, de tres a cinco días y que le estén dando movimiento para que no tengan el riesgo de que se les lleguen a presentar los famosos maromeritos o las larvas en el agua, que es de donde nacen los moscos. En los tinacos, pues sí, prácticamente como son, no los pueden estar lavando constantemente, sí se recomienda que estos tinacos de manera, por lo menos cada seis meses les den una buena lavada al interior ya que lo hayan ocupado la mayor cantidad de agua posible. Pero en este sentido, ahí el personal ocupa y aplica un producto, un larvicida, para que evite el desarrollo de estas larvas. Pero principalmente la mayor actividad es que les dan todas las medidas de recomendación para que no se nos pueda seguir desarrollando todo este tipo de mosquitos dentro de la vivienda y sobre todo que si llegan a empezar a presentar síntomas compatibles con la enfermedad, que acudan a su clínica más cercana o al centro de salud más cercano para que puedan ser valorados y en dado caso tomarles una muestra para poder descartar el padecimiento. Ok, sí, esta información es también muy importante debido a que también tiene que ver con nuestra salud personal y pues la tenemos que cuidar mucho. Vamos con el último mito. Y es, ¿las mascotas no deben bañarse seguido? Bueno, aquí la verdad hay muchos puntos de vista, pero sí lo importante es que todas las mascotas se deben y se pueden bañar. Nada más que debemos de cuidar mucho también con qué tipo de productos los bañamos. Lo recomendable es que mientras los productos sean de uso veterinario o de uso adecuado para mascotas, específico para mascotas, los perros los puedes bañar cada tercer día, si fuera necesario. Sabemos que hay mascotitas o hay animalitos que son demasiado inquietos, demasiado juguetones o que son de pelo largo o de colores claros que por su naturaleza y inquietud se ensucian muy fácil y muy constantemente. Digo, utilizando los productos necesarios los puedes bañar inclusive cada tercer día, si fuera necesario, nada más sí procurando que si son animalitos de pelo largo, procurar secarles muy bien el pelo, que queden prácticamente secos, porque si se llega a quedar algo de humedad y principalmente con animalitos de pelo largo o con animalitos que sean de razas en las cuales su piel sea muy rugosa, está muy arrugadita en este caso los charprey, los bulldog o los pug en este caso, procurar que queden bien secos, porque si no se llegan a presentar problemas dermatológicos por la acumulación de humedad. Ok, también he visto que es muy importante limpiar entre como las arruguitas de estos animalitos como los pugs y los charpreys. Así es, prácticamente es asegurarnos que dentro de las arruguitas, ya sea de la cara o del cuerpo, que quede bien seca, que no quede húmeda la piel, porque como son zonas en las que a lo mejor no hay mucha facilidad de que se sequen con el sol o con el aire, al estar acumulando humedad, sí se pueden llegar a presentar casos por problemas de hongos entre las arruguitas de estas mascotas. Sí, es que si tenemos una mascota, yo creo que es más que obvio que le queremos dar el mejor cuidado, lo queremos tratar como otra persona dentro de nuestra familia, y es por eso que vamos a ver el siguiente tema con nuestra psicóloga, el cual trata de si podemos humanizar a nuestras mascotas. Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien, hoy vamos a compartir el tema de humanización de mascotas, vamos a ir hablando de diferentes mascotas, lo vamos a compartir desde este espacio de confianza. Bueno, vamos a hablar un poco la realidad, ¿no? Entre los seres vivos existimos diferentes especies, pues los humanos, y en este caso, pues lo que hablamos de las mascotas, también seres vivos, ¿no? Que son animales. Hay una realidad, tenemos la fortuna de convivir con algunos de las mascotas que no son agresivas, que pueden ser domésticas, esta parte doméstica, como hablar de los perritos o de los gatos, ¿no? Los perrijos, que son tratados como hijos de las personas que no quieren ser padres, no quieren ser madres, entonces vienen y adoptan un perrito que le dan el nombre de perrijo, ¿no? Bueno, hablando de esta actualidad, hay un punto en donde sí se viene a una exageración cuando hablamos de perrijos, no sé si llamarlo exageración o hablar como que se viene a presentar exceso, es la palabra, un exceso de cuidados a una mascota. Hablando como trastorno, se puede mencionar ya que si hay un exceso en que yo voy a cuidar a mi perrijo y voy a tener problemas personales, problemas familiares, en donde tal vez quiero que todos lo traten como yo lo trato, entonces ahí sí se puede ver que los criterios que está presentando la persona que tiene un perrijo, sí tienen que ver con algún trastorno, recordemos que los trastornos son problemas en estas áreas, en la académica, en la personal, en la familiar y en la social, entonces sí hay que cuidar mucho los excesos, hay que amar los animales, sin embargo también hay que respetar su hábitat y su forma y estilo de vida, bueno, sobre todo su forma de vida, ¿no? Entonces, pues si tienes una mascota, cuídala, cuida los excesos en todo, no solo en una mascota y siempre apuntar hacia el bienestar y tener el balance que se necesita en la vida y en la vida de las mascotas también. Por el momento es todo y gracias. Y sí, hay que cuidar muchísimo a nuestras mascotas, a nuestros perrijos, como dice la psicóloga, y pues así para cuidarlos, o sea, tenemos que tener muchísimos cuidados con ellos, como que no se contagien de algo, no sacarlos, a convivir con más perritos que pues la verdad es que no se vean muy aseados. ¿Qué nos puede comentar de esto? Bueno, en relación a este tema sí es muy importante el saber determinar qué tanto grado de afecto se le puede llegar a tener a una mascota. Como dicen, está muy de moda el término de perrijos, pero sí todo debe tener un cierto límite. ¿Por qué? Porque entramos al tema, o sea, se pudiera llegar a entrar al tema de la humanización de mascotas, y que no es malo, porque prácticamente el término humanizar a los animalitos, pues se puede decir que ellos están, o los hemos estado humanizando desde hace muchísimos años, desde que se empezaron a tener o adaptar a los perros como mascotas, como animales de compañía, inclusive desde que la gente empezó, desde que la humanidad empezó a utilizar el ganado, o sea, los animales de granja como en el ámbito de la ganadería, desde ahí se está, se puede utilizar el término de estar humanizando a los animales. Pero sí, lamentablemente hay gente que puede caer en excesos, yo no digo que sea bueno o sea malo, pero sí es saber qué tanto podemos llegar a afectar a una mascota con todo este afecto que se les brinda. ¿Por qué? Porque a la larga se les puede llegar a crear hasta un problema de ansiedad a las mascotas, o un problema de conducta o comportamiento en su forma de ser del perrito. Sí le podemos brindar todo el amor, todo el cariño del mundo, quererlo, inclusive si quieren, está muy de moda de que los visten, les mandan a hacer el manicure a las mascotas y todo, pero no olvidar que al fin de cuentas son animalitos, y procurar que no perder esa esencia. Sabemos que hay mucha gente que empieza a adoptar este término porque por la dificultad de a lo mejor no poder tener hijos o hay gente que de plano no quiere tener hijos y que enfoca todo su cariño y todo ese afecto en tener mejor, ofrecérselo a una mascota. Pero sí con ciertos límites, pero claro está. También quisiera que me contara, ¿llegaría a heredar algún inmueble o algo a su mascota? La verdad, en mi muy personal punto de vista, la verdad no. Sí, no, es entrar en muchos conflictos y más que nada, como no está todavía muy normalizado, a lo mejor aquí en el país, todo este sentido de las mascotas, mejor evito problemas, problemas familiares principalmente, mejor lo dejo en que yo no le dejaría nada a una mascota. Sí, claro, después ahí entra la parte del reclamo de que yo era la que me lo merecía. Así es. Sí, no. Pero bueno, este tema yo creo que pues hay que seguirlo viendo después de esta pausa. Mito o realidad. Los perros ven en blanco y negro. Te lo decimos al regresar. Mito o realidad. Los perros ven en blanco y negro. Falso. Recientemente se ha descubierto que los perros pueden distinguir colores. De hecho, aunque los canes no cuentan con el mismo grado de percepción del color que los humanos, sí son capaces de distinguir tonos amarillos y azules. Continuamos. Mito o realidad. Y regresamos a hablar un poco acerca de nuestro tema que es la convivencia con las mascotas, pero también me gustaría que nos contara acerca de la jurisdicción, como ya estuvimos hablando tantito en el bloque pasado, y de todo lo que ustedes ofrecen, de qué es lo que podemos aprovechar nosotros como sociedad. Bueno, ahí en la jurisdicción sanitaria pues prácticamente estamos enfocados a todo lo que es prevenir, principalmente y atender a las enfermedades que pudieran estar ocasionándose o que puedan ser causa de los animales al humano. Sí, digo, aquí principalmente los principales padecimientos con los que nosotros ahí en la jurisdicción, en la Secretaría de Salud tenemos mayor vigilancia, puede ser lo que es, bueno, es lo que es la rabia, el monitoreo y prevención de la rabia, tanto en perros, gatos y animales silvestres. Otro de los padecimientos que también tenemos monitoreo es la riqueziosis, que este padecimiento también es provocado por la picadura o mordedura de las garrapatas al ser humano. Sí, otro de los padecimientos es la cisticercosis, las tenias, que prácticamente son a raíz de parásitos, que el cisticercos es prácticamente por, a través de comer carne cruda y que la carne esté contaminada con este parásito y la tenia pues prácticamente es igual otro parásito, que es igual puede ser por convivencia con algunas mascotas. Por eso, más que nada, era el comentario que yo les hacía, que lo importante es poder tener bien cuidado, bien atendido a nuestras mascotas que estén vacunados, desparasitados, lo más posible, pues para evitar todo este riesgo hacia la población prácticamente, que a lo mejor por desconocimiento lo podemos llegar a adquirir. Sí, porque también como ya lo comentamos, si descuidamos a nuestras mascotas, que nosotros decidimos tenerlas, obviamente les tenemos que dar un buen cuidado, pues también si las descuidamos, también esto nos puede llegar a afectar a nosotros ya como personas humanas. Así es, sí, digo prácticamente, digo, hay enfermedades que sí, a las cuales tenemos que estar monitoreando de manera constante. Ahorita prácticamente lo que es la riquetsiosis es una enfermedad en la que hemos tenido que estar teniendo mucha vigilancia, porque la mancha urbana está empezando a crecer, está empezando a invadir a lo mejor colonias o zonas en donde antes existía el ganado y pues prácticamente existe la presencia de garrapata todavía. Sí, es por eso que hay que tener mucho cuidado con los animalitos que en dado caso que le vean alguna garrapata o pulgas a su mascota, pues sí, a lo mejor no es de alarmarse, pero sí lo ideal es de que acudan con el veterinario, que compran los productos necesarios para controlar este tipo de ácaros en las mascotas y evitar el riesgo de poder de que estos ácaros nos puedan llegar a picar a nosotros y que nos puedan generar algún problema de salud. Sí, y por otro lado, otro cuidado que también se debe tener es la desparasitación. ¿Cada cuánto se tiene que hacer este procedimiento? Lo recomendable es que para las mascotitas se deben desparasitar de tres a seis meses, lo ideal, es poderles estarlos desparasitando de manera constante para evitar algún riesgo en la salud. Y también volviendo al tema de las garrapatas y todo esto, ¿las garrapatas pueden causar alguna enfermedad en los humanos si es que nos llegan a morder o picar? Sí, de hecho la garrapata ahorita, la principal enfermedad que nos puede transmitir, como te comentaba, es la riquetsiosis. La riquetsiosis es una bacteria que se encuentra en la saliva de la garrapata. Prácticamente la función que tienen las garrapatas, pues nada más prácticamente es alimentarse de sangre, pero sí, sí nos conlleva un riesgo para la salud, porque si no se detecta a tiempo este padecimiento de riquetsiosis, puede poner en riesgo la vida de la persona. Y digamos que ya me pasó esto, lamentablemente ya me mordió una garrapata, ¿puedo acudir a la jurisdicción? Así es, con toda confianza pueden acudir a cualquier centro de salud, hacer de conocimiento al personal médico de que sufrió la mordedura o la picadura de algunos de estos insectos. Y lo principal es que si empiezan a tener algún síntoma como fiebre, dolores de cabeza, dolores articulares, mareos, y sabemos que fuimos picados por una garrapata, sí lo ideal es acudir al centro de salud para hacerle los estudios y las pruebas necesarias para poder descartar o confirmar que realmente pudieran estar enfermos de riquetsiosis. Ok, y como ya lo comentó, si es que no llego a ir, puede desencadenar en algo peor. Así es. Pero si no siento nada o algo así, ¿lo mejor es que igual vaya? Sí, sí, lo ideal es que lamentablemente recordemos que todas las enfermedades tienen un periodo de incubación. Sí, sí, pero lo ideal es que a lo más pronto posible o a etapas tempranas de la enfermedad poderlas detectar para evitar complicaciones futuras. Ok. Sí, lo ideal es que lo más pronto que puedan acudan a un centro de salud para que sean valorados y que puedan recibir la atención médica necesaria. Afortunadamente lo que es la riquetsiosis se puede escuchar así como que alarmante, pero son enfermedades que con el tratamiento médico y que sean puntuales en su medicación pueden tener cura y no tener ningún problema. Y bueno, entonces ya lo sabe ahí en casa que nos está viendo, por favor, si llega a sufrir de algo de esto, que esperemos que no, lo mejor es atendernos enseguida de que esto pase. Y pues bueno, como ya vimos que el tema de hoy son las mascotas y la convivencia, también nos gustaría ir a esta siguiente cápsula y que me acompañara a verla, acerca de cómo es que tener una mascota afecta nuestro estilo de vida y esto lo vamos a ver con nuestro nutriólogo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Urbina, soy nutriólogo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo puedes obtener una ventaja en caso de que tengas una mascota. Para empezar, y un dato que a mí en lo particular me causa algo de conflicto, es que los únicos animales que existen o que tienen obesidad son aquellos animales domesticados. Por ejemplo, perros o gatos que han sido domesticados son los únicos que tienen obesidad. En la naturaleza como tal no vamos a encontrar a ningún otro animal que tenga obesidad. Entonces, pues es retomar estas recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud para realizar actividad física y pues podemos aprovechar a nuestra mascota para también realizar una buena actividad física, sacarlo a pasear por lo menos unos 30 minutos, empezar con un paso ligero y poco a poco ir incrementando la intensidad con la que estamos realizando esta actividad física. Esto pues nos ayudará a movernos y a convivir aparte con nuestra mascota, que es un vínculo que pues también debemos de promover y pues cuidar de alguna manera también la salud de nuestra mascota, ya que así como nosotros buscamos tener una mejor salud, pues este miembro más de la familia también deberá gozar de una buena salud. Y eso sería todo, nos vemos hasta la próxima. Claro, y así como lo comenta el nutriólogo, tenemos que buscar lo mejor para nuestro animalito, así como también nosotros buscamos lo mejor para nuestra salud y para nuestro bienestar. Pero entonces también me gustaría hablar acerca del tema de, pues, ¿qué es lo que es recomendable no hacer con un animalito en casa? ¿Cosas acerca de la higiene, de la comida? Bueno, principalmente en cuestión de alimentación, ahí sí hay mucha gente, bueno, yo sí lo veo con mis hijas principalmente, de que dicen, ay, es que ya no quiero esto papá, ya no me acabé la comida, se lo voy a dar al perrito. Y dije, no, de preferencia no hay que hacerlo. Sabemos que los animalitos no son botes de basura, principalmente, no son botecitos de basura para darles las sobras, la gran ventaja que tenemos en la actualidad es que existen una muy amplia gama de alimentos para mascotas balanceados, que lo ideal sería que la alimentación de ellos se basara únicamente en este tipo de alimentos, ya sea croquetas, ya sea alimentos enlatados o alimentos de sobre, pero que sí su alimentación sea basada en alimentos específicos para ellos. También se puede manejar una dieta alternativa de alimento, con alimento casero, pero sí requieren que el alimento sea balanceado en relación a los requerimientos nutricionales de la mascota. Es la ventaja que tienen las croquetas, que ya muchas veces ya vienen específico con el grado de proteína, con el grado de fibra que ellos requieren. Mucha gente lo que luego hace es que les da que el caldito de pollo con arroz, que el pollito desmenuzado, que el huesito de la carne, que a lo mejor sí se los van a comer, pero no sabemos qué tanto les podemos afectar. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas sabemos que si hacemos caldo de pollo, por ejemplo, uno de los alimentos que sí no le podemos dar a nuestras mascotas es cebolla. Los perritos o gatos no pueden comer cebolla porque corremos un riesgo muy alto de intoxicación por este producto, por este alimento, al igual con el chocolate, al igual con las uvas, son alimentos que de preferencia ellos no debían consumir. Pero sí, aquí lo ideal es enfocarnos a los alimentos que están ya debidamente balanceados y que son específicos para ellos, más que nada. Bueno, y así como lo comentábamos, a veces nosotros queremos consentir a nuestras mascotas y también he visto que hay ciertos alimentos que son como si fuera un postre, pero pues versión mascota. ¿Recomienda este tipo de alimentos de vez en cuando? Sí, la verdad ahorita ya afortunadamente hay una amplia gama de productos para nuestras mascotas que incluso ya en algunos lugares, en algunas ciudades, ya hay hasta negocios que te venden el helado para la mascota, la paleta para tu mascota. Y está bien, o sea, sí está permitido, sí lo pueden comer los animalitos, nada más procurando que todos los productos con los que son realizados estos alimentos no le caos, no pongan en riesgo la salud de la mascota. Y digo, sí está permitido nada más que sí procuremos que... Y la verdad de este tipo de productos, la gente que los está produciendo o que los pone a la venta están muy involucrados en el tema con qué productos sí pueden comer las mascotas y qué productos no deben comer para no poner en riesgo la salud de los animalitos. Y en este tema que comentábamos, que retomamos lo que decía el nutriólogo, que pues afectan también a nuestro estilo de vida. Yo he visto que últimamente se ha puesto muy de moda que llevemos a nuestros perritos a lugares que son pet friendly. ¿Recomienda esto en cuestión de que los perritos se puedan estresar o algo parecido? Mira, como platicábamos hace ratito, es el grado de humanización que le podemos estar dando a las mascotas. Sí está bien, afortunadamente se están abriendo muchas puertas y muchas alternativas para poder ir a los centros comerciales, a las plazas, a restaurantes con nuestras mascotas. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con el grado de sociabilización que tiene mi mascota. Porque igual sabemos que en la casa del dueño de la mascota podemos decir que el perro es muy tranquilo, si convive, no ladra, no es agresivo. Pero al momento de que se encuentre en un lugar con otra mascota, al fin de cuentas sabemos que los perros principalmente, los perritos son animalitos muy dominantes, muy territoriales, que a lo mejor al estar en contacto con otra mascota, no sabemos cómo vayan a reaccionar. Aquí lo importante es que desde chiquitos, desde cachorros, los animalitos los enseñemos a sociabilizar, que estén en contacto con demás gente, con demás animales, pues para evitar alguna agresión o alguna pelea entre animalitos o que alguna persona o algún perrito pueda hacer o que agreda a alguna persona en alguna plaza comercial. Digo, sí se puede, sí está bien, nada más que sí con las medidas de prevención necesarias para evitar algún riesgo, más que nada. Ok, entonces pues ya estuvimos hablando acerca de mascotas un poco más convencionales, como son los perritos y pues los gatitos también entran en esa categoría, pero también me gustaría hablar un poco acerca de mascotas acuáticas o puede ser también otro tipo como hámster, ratones, pececitos. Ok, mira, sí, también digo, afortunadamente, estas mascotas, como lo comentas, tortugas, peces, hámsters, son mascotas que igual se han podido tener desde hace mucho tiempo. La gran ventaja ahorita es de que ya existen compañeros que se han especializado, como usted decía, ya una vez terminada la carrera ya cada quien puede decir, pues me especializo en perros, me especializo en gatos o en fauna silvestre. Entonces, afortunadamente ya ahorita ya hay médicos que en el momento de que un ratoncito, un hámster, un ratón se te enferma, un pez, una tortuga, ya los puedes también llevar al médico, o sea, no necesariamente de que ya se me enfermó, ya se me va a morir. No, afortunadamente, si se te enferma, hay tratamiento para las tortugas, hay tratamiento para los peces, para los hámsters, cuyos, hurones. Entonces, afortunadamente, digo, la gama en la clínica veterinaria es muy amplia, y sí, o sea, ya no son, se puede decir que ya no son mascotas reemplazables. O sea, afortunadamente ya dándoles el tratamiento y la atención oportuna, una tortuga te puede durar 10, 15 años en tu casa sin ningún problema. Súper bien, yo no sabía que una tortuga podía durar tanto. No, sí. Pero, pues bueno, ahora vamos con el doctor para que también nos siga explicando más sobre el tema del que estamos hablando hoy. Hola, estamos aquí en la Sala del Bienestar. El día de hoy vamos a hablar de las mascotas, de los perritos, de los hábitos higiénicos que debes de tener con tu perro. El tener mascotas, pues es tener la responsabilidad de mantenerlos higiénicos, limpios. Para empezar, los perros muchas veces ni siquiera pueden comer los mismos alimentos que tú. Sobre todo, no sé, creo que el chocolate, por ejemplo, ese ni siquiera les puede provocar una búlcera gástrica. Vamos a reaccionar a TikToks que me mandó Toño. Sí, está bonito su perro, pero que te chupa en la cara. La cantidad de bacterias que puede tener son muchísimas. Pues sí, ya saben, los perros se alcanzan a chupar de todo, ¿no? Y no, es demasiado, pues mucha contaminación bacteriana. Tuve una paciente que le pasó así. Estaba lloviendo con truenos, la perra al lado de su cama, nerviosa. Al final su hija se bajó de la cama a hacer del baño, iba a ir al baño. Estaba la perra a un lado, la mordió de una pierna. Pues sí, por los nervios que traía la perra. Que normalmente no, pero sí llega a pasar, para que tengan cuidado. Vamos a ver el otro TikTok. ¿Dormir con tu perro, bueno o malo? Pues aparte de que todo lo que dijo este hombre, pues sí estuvo bien. Hablábamos de esos hábitos higiénicos que debemos de tener con los perros y sobre todo con tu familia. Sobre todo si tienen niños chiquitos. El tener la responsabilidad de mantener tu perro sano, limpio, es importantísimo. Le he preguntado, he conocido pacientes que tienen a sus perros en el patio. El niño, el bebé se sale a jugar con él. Y sí, igual, lo chupa igual que el otro TikTok que vimos y todo. Pero al final de cuentas, ese perro del patio está súper sucio. Ya lo chupó todo, el niño lo acarició, luego el bebé ya todo a la boca. Y pues son bacterias que al final de cuentas van a llegarle a la panza y le pueden provocar diarrea. Valora mucho el estar durmiendo con tu perro. Y manténlo limpio. ¿Sale? Nos vemos para la siguiente. Adiós. Y bueno, ya sabemos un poco más acerca de este tema, el cual hemos estado tocando durante todo el programa, que es la convivencia con las mascotas. Pero también, si todavía tenemos alguna duda o tenemos alguna preguntita que nos surja posteriormente, nos podemos dirigir a las redes sociales de la jurisdicción. ¿Cuáles serían? Bueno, pueden checar a través del Facebook la página de la jurisdicción sanitaria número 3. Igual, creo que también tenemos cuenta en Instagram, igual con el mismo nombre. Igual ahí pueden poner sus comentarios, sus preguntas, a las cuales les estaremos dando seguimiento y se las podemos atender con mucho gusto. Claro. Igual, en cualquier momento que se les llegue a olvidar la dirección o cualquier cosa, de cualquier duda que tengan acerca de este tema, no olviden revisar sus redes sociales para que ahí encuentren toda la información necesaria y no se pierdan de nada que ellos suban. Pero bueno, ahora vamos a, pues ya casi lo último, que sería nuestra frase del día. Vamos a verla. Bueno, ya vimos esta frase, pero me gustaría que me explicara qué significado le puede dar. Bueno, prácticamente sabemos, como le hemos dicho, al fin de cuentas todos los animalitos son seres vivos, tenemos una convivencia diaria y pues prácticamente es poder seguir cuidando la salud de ellos, si ellos están bien, corremos, disminuimos los riesgos de poder nosotros como seres humanos, poder también enfermar y pues prácticamente es la responsabilidad de todos, o sea, poder estar y cuidar la salud tanto de la gente como de las mascotas es responsabilidad de nosotros. Claro, ya sabemos que eso también es muy importante, pero también es muy importante que en cualquier momento que veamos alguna mordedura, alguna picadura de algo, podamos asistir a la jurisdicción y también para seguir cuidándonos a nosotros y a nuestros animalitos. Efectivamente, si llegan a sufrir alguna agresión por algún animalito o alguna picadura, acudan a la Secretaría de Salud para que sean atendidos de manera adecuada. Ok, muchísimas gracias. Y pues esto fue todo el día de hoy y esperamos hayan disfrutado el programa y se hayan informado más acerca de estos temas. ¡Gracias!